Música Hey muy buenas a todos mis hermanos míos como estáis aquí Miros una sumonita más y bienvenidos chicos A un nuevo vídeo de Pokémon Amarillo Vida lo que chicos Y en el día de hoy vamos a continuar Que no me acuerdo los botones cuáles eran Ah vale me he equivocado Vamos a continuar chicos Tenemos a todo el equipo aquí vale Pero no tengo puesto Albel Pro No tengo puesto albel Pro Que desgraciado soy de verdad Vale chicos lo que decía Estamos aquí en un nuevo episodio vale Que es que de verdad me enrollo muchísimo Por favor la caja Por favor la A ver gordo Uy de verdad Pece de Bill vale Voy a ver si puedo vale Sacar No puedo sacar Tengo que dejar A Pikachu De verdad A Pikachu Si es que está muerto hijo Si es que está muerto Sacamos A Yoshi Vale que Yoshi me imagino que será la planta ¿No? Será Bellsprout ¿No? Si es Bellsprout Es Bellsprout Vale chicos Lo que digo A ver si puedo empezar en condiciones Bienvenidos chicos A un nuevo vídeo De Pokémon Amarillo De Pokémon Amarillo Vida Loque Y hoy Hoy Nos vamos a enfrentar A la señorita Misty Vale la señorita Misty Vamos a ver si somos capaces De ganarle Que yo creo que si Vale que yo creo que si Así que ahora mismo Vais a ver Un pequeño corte Vale un pequeño corte Que no va a ser Por nada Sino simplemente Porque Necesito Bueno necesito no Perdón Tengo que levelear Vale Al Bellsprout Vale entonces Tengo aquí los caramelos raros Y demás Pero para no No ponerme aquí A repartir caramelos raros Como si fuera esto Un circo Un colegio de niños Voy a hacer una pausa Vale Y ahora volvemos Para enfrentarnos A Misty Chicos Un segundito Y ahora vuelvo Bien chicos Ya estamos aquí Ya he leveleado Vale Le he dado Sus respectivos Caramelos raros Y ha pasado Varias cosas Vale han pasado Varias Varias cosas Que son Tenemos a Kevin Que ya es un Raticate Vale ya si que es un señor Raticate Vale Eh Mari está cancelada Ahora mismo Vale porque si recordáis Puse la norma De que Tenían que estar Eh Dos o tres niveles Por debajo del máximo Pokémon Del líder Vale Misty tiene a Starmie Al nivel 21 Vale por lo tanto Mari está Cancelada En este gimnasio Dicho eso Tenemos a Yoshi Jack Que es Era nuestro Spiro Que ya es Spiro Ha evolucionado Vale no sabía que evolucionaba Al nivel 20 Ha evolucionado al 20 Es sorprendente Y Moro Que sigue aquí Pues Con sus cosas ¿No? Sigue aquí con sus cosas Que no sé si tengo yo La piedra Lunar Tengo la piedra lunar Tengo la piedra lunar Vale chicos Podéis dejarme en comentarios Si es bueno Evolucionar Ya A Nidoran Eh A Nidorino En Nidoking O tengo que esperarme Un poquito Vale por favor Dejame en los comentarios Porque no lo sé Así que chicos Vamos a entrar Al gimnasio De la señorita Misty Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Y vamos a poner de primeras Como claro Evidentemente Para eso lo atrapé Ponemos a Yoshi ¿Vale? Ah Que contigo no pelee Ah Claro Es que me lo salté Por el otro lado Látigo sepa Para tu casa Para tu casa Sheldr Nada Seguimos Látigo sepa Látigo sepa Y para tu casa Campeón Ahora si me tengo que ir a cura otra vez Que alegría Oye Esto de tener que ir a curarse De verdad Me da una alegría Una satisfacción Que no es ni medio normal Muchas gracias Enfermera Joy Gracias Sí Volveré 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 a casa por Navidad Como el turrón de Suchar Vale Estamos aquí con Misty Misty le susurramos al oído Misty por favor No nos derrotes Y chicos Vamos a por la segunda medalla Hola Tú eres Tú eres nuevo por aquí Sí Soy nuevo por aquí La verdad Acabo de llegar Llevo aquí como 5 o 6 días Pero acabo de llegar Shoshu ¿Cuáles son tus Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? Mi táctica es la ofensiva total Con los Pokémon Del tipo agua Esta parece que es como Alemania ¿No? Ofensiva Pues mira Alemania Dónde está Está en su casita ya Viendo el Mundia Sentadito en el sofá Sale Stardew Nivel 18 Vale Defensa X Me la suda Me la suda Me la suda Vamos Coño Sí señor Yoshi Sube al 20 Aquí ya sí puede subir ¿Vale chicos? Cuando está dentro del combate Ya sí puede subir Starmie No voy a cambiar ¿Vale? Y vamos allá Hola Starmie Hola Starmie Placaje Cuidado Cuidado Placaje Cuidado Porque no soy más rápido Y otro placaje me mata A ver Céntrate Céntrate Javier Céntrate Tú que tenías Ataque rápido Hiper colmillo Voy a sacar a Moro Voy a sacar a Moro Rayo burbuja Vale 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 Bueno Bueno Eh Kevin Vamos a ver Eh Starmie Me la estás liando ¿Eh? Eh Kevin por favor Kevin 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 Coño Si es que es tonto El pobrecito mío Si es que es tonto Kevin Si es que es tonto Kevin Kevin Me cago en tu prima La coja Rayo burbuja Jack Por favor Jack Joder macho Ataque crítico Pistola de agua Pistola de agua No No Uy Uy Jack Uy Jack Ese doble crítico Jack Ha muerto Ha muerto Ha muerto Mi rat No tío No puede ser Bueno Vamos a mirarlo Por el lado positivo La vida La vida que ganaba aquí Es por la que he perdido La madre que te parió Misty La madre que te parió Misty Mira que lo sabía Que me la iba a liar Que me la iba a liar Misty Yo lo sabía Yo lo sabía Me cago en tu prima La coja La darkala De Nare Misty En tu prima La darkala De Nare Me cago yo No voy a dejar un Pokémon Si me lo ha matado No Dejar a Kevin Ay Que hija de puta Me la ha matado Mi Kevin Mi pobre rata Si es que también era una rata Que esperaba Que esperaba de una rata Que esperaba Pues Firo lo ha aguantado En el tío Con dos cojones No esperaba yo Que lo fuera a aguantar Oye Pues nada Mari Vuelve a estar operativa Vale Volvemos a poner a Moro El primero Que es el que más confianza Me da Hola El Team Rocket Estará Intentando excavar Su camino de maldades Esos malditos Rockets Mira lo que hicieron aquí Ruben un MT Para enseñar a los Pokémon A como excavar hoyos Y eso me trajo Muchos problemas Pues la verdad que si Tienes que tener cuidado Sobre todo ahora en verano Que Vale Aquí voy a poner a Mari Porque Os explico por qué Vale Porque tiene normalmente Pokémon de tipo veneno Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? ¿Yo? Soy un inocente peatón ¿Es que no me crees? Pues no No te creo Pues metido de negro Pichita Y con esa cara Que me lleva Con esa cara Que me lleva ¿Cómo quieres que te crea Hermano? Macho Confusión Para tu casa Nivel 17 Pues casi Venga para tu casa Que si campeón Drowsy Bueno aquí a lo mejor Aquí a lo mejor Vamos a tener Que dormirlo Ahí está Oye Que bien Me encanta ¿Qué le hago yo? ¿Tú tenías Mordisco? Tiene mordisco Chicos Tiene mordisco Pero bueno Pero bueno Folagoro Me chupa vida No Aleluya 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 Madre mía Picotazo Jack Dale candela Jack Claro que si Madre mía Madre mía Madre mía Firo Te como todo Vale Me ha dado la MT Excavar Pero yo tengo que ir a curarme Porque es que me ha dejado Un poquito así como Tiritando Esta casa no es Esta casa es la del Bulbasur Que yo no sé Cómo coño Me lo van a dar Pero al final Me lo van a dar Eso seguro Eso te lo aseguro yo Que el Bulbasur ese Me lo dan Hombre Que si me lo dan No espera Se lo van a quedar Por la cara bonita Vale chicos A ver Os comento brevemente Vale Vale Esto sigue siendo Esto es nueva ruta Esto es nueva ruta No No es nueva Creo que es la misma Pero esto si Esto si Como se corta No tengo corte La madre que te parió La madre que te parió Pelotudo La reconcha De la cona De las tres mil Putas que te parieron Hijo de puta Vale pues Chicos Eh Ah vale Eso es lo que tengo que hacer Vale El corte me lo dan En el barco El corte me lo dan En el barco Podría dejar Alguien en la guardería Pero Pa' qué Pa' qué Entramos por aquí Hola niña Bajamos Y bajamos 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 Entramos Y eh 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 Vale pero esto es nueva ruta Esto si es nueva ruta Y esto que es Ah vale Esto es Vale 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 Es que no sabía lo que era Porque lo Cambia un poco Así que chicos Vamos a trapar aquí Pokémon Tengo Pokéball Tengo Pokéball Tres Pokéball Tres Pokéball Eh Vale Vamos a intentar Capturar Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Chicos Es Ni más Ni menos No Ni de coña Ni de coña Primer Pokémon Otra vez Que pesado eres Que no Hostia Como te lo digo Pachi Primer Pokémon de ruta Chicos Que no sea ratata Por favor Un abra Un abra Pero claro Sería cadabra No No puede subir A la cazan Somnífero Oh 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 Que grande Que grande Pokéball Venga Mari Por favor Suéltame coña De la mano Por favor Mari Uno Dos Vamos Tenemos a Abra Chicos Tenemos a Abra En el equipo Si señor Quiero darle un mote Hombre Claro que quiero Le voy a poner Willy 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 Me imagino que sabréis Por qué le pongo Willy Eh Willy Le pongo Willy Simplemente porque Va con los ojitos Así encerraditos Como Willyrex Así que chicos Con este Captura de Willyrex Nos despedimos Hasta el siguiente Vídeo De Pokémon Amarillo Vida Loque Madre mía Mitty El lío Que me ha hecho Y chicos El próximo líder Elite Surge Un saludo Chicos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Adiós